Hola amigos Cachos Artists Hoy Voy a hablar de partículas en suspensión Los trabajos que hacemos normalmente Son trabajos que levantan mucho polvo Mucho polvillo Y aunque tengamos un ciclón para aspirarlo Y aunque aspiremos No vamos a aspirar todo No vamos a aspirar Pero no vamos a aspirar realmente Todo el material que está en el aire Como siempre Cuando estamos cortando O estamos haciendo algún trabajo Siempre usamos una máscara Yo uso esta Que es para pintura Y también sirve para Con este filtro Para aspirar Para no aspirar esto justamente Que es Polvillo de las máquinas Yo tengo un sistema De eliminación de la viruta Pero No todo se elimina Como verán Acá hay Cuando uno lija O cuando Estamos trabajando Muchas veces Barriendo No podemos utilizar algo Para eliminar Todo el polvillo Y más Si estamos en un lugar Muy cerrado Hoy quería hablarles De este sensor Este sensor Viene Con esta plaquita Que yo ahora la tengo soldada Para que conecte el sensor Ya les voy a dejar abajo El link Y donde comprarlo Y la descripción Del sensor Viene en la misma página Y va a ser parte De un futuro proyecto Para tener un aire Más limpio En el lugar de trabajo Este sensor Sirve para controlar Las partículas PM2.5 En suspensión Y también muestra En un display Va alternando Entre la cantidad De concentración De partículas Y la temperatura Ambiente En grados Celsius ¿Qué es 2.5 PM? Es el tamaño mínimo De partículas respirables ¿Sí? 2.5 micrómetros Es el tamaño mínimo De partículas respirables Es 100 veces más delgado Que un cabello humano Estas partículas PM2.5 Están compuestas Por metales pesados Y materiales orgánicos En suspensión En corto periodo No nos vamos a dar cuenta Del daño Pero Si Con alergias Y bronquitis Y cosas así Nos vamos a dar cuenta De que Hay algo Que no está bien Lo mejor es evitar Respirar Para eso Tenemos las máscaras Pero No sabemos En qué momento O qué Cuál es el momento Óptimo Para quitar Para poder Ya no Estar usando La máscara Las partículas Más grandes Las que Ya son Partículas De mayor tamaño No son tan dañinas Como las más pequeñas Bueno Ahora voy a Conectar la placa Esta Y voy a mostrar Les voy a dar Un ejemplo De cómo Ahora En este momento Que estoy respirando yo Y voy a hacer Una demostración Que rápido Se levanta O que rápido Llegamos A Concentraciones Peligrosas Que pueden ustedes Ver abajo en la tabla Muy peligrosas Y que casi Son imperceptibles Ahora Viendo el display Estamos observando Que está alternando Entre Las partículas Que es P Ahora dice 14 14 es un número Bajo Y la temperatura Que es 18 En un momento Se estabiliza Ahora Ahora como vemos El sensor Ya ha alcanzado Un nivel Estable En cuanto A A las partículas En suspensión Estamos en 37 Que es un buen nivel Y la temperatura Es 19 grados Celsius Recién llego Y hace más de dos horas Que no he trabajado No he hecho Ningún tipo de movimiento Voy a Para dar un ejemplo Voy a barrer Un poco el piso Y vamos a ir viendo Cómo Este número Va a ir aumentando Voy a barrer Aproximadamente Dos o tres minutos Y en dos o tres minutos Vamos a volver a ver La medición Cuanto es lo que Estamos alcanzando En partículas En suspensión Bueno Menos de dos minutos Menos de dos minutos Menos de dos minutos De haber barrido Un poco el piso Menos de dos minutos Y ya ven Que estamos en 360 Partículas En suspensión Según la tabla Pasando los 250 Es una contaminación Grave Hemos superado Hemos superado ampliamente La cantidad de partículas Que podemos respirar Sin tener problemas En la salud La medición Me está indicando Que hay mucha Concentración De partículas En suspensión Y ustedes verán Que fue muy poquito Lo que barrí Un pedacito ahí Y el sensor Lo tenía lejos Y sin embargo Me está indicando Que tengo mucha concentración Lo que voy a hacer ahora Voy a volver En 20 minutos Para ver Cuanto es lo que bajo Después de 20 minutos La concentración De partículas Bajó a 105 Aproximadamente Un valor Respirable No muy alto Pero bastante Respirable Nunca van a sentir Molestias Pero Tampoco es La mejor calidad De aire Estamos hablando De un valor Bastante respirable 20 minutos Sin ninguna corriente Y el lugar cerrado Y está bajando En 90 Ahora está En 94 93 La concentración De partículas Va bajando Pero muy lentamente La idea En este video Era mostrarles El sensor Para medir La calidad De aire Y ver Que rápido Se puede llegar A un valor Muy alto En partículas En suspensión Lo cual Es bastante Dañino Para la salud Bueno Esto es todo Amigos Muchas gracias Por seguirme Suscríbanse Y cualquier comentario Lo dejan abajo Que voy a tratar De responder Muchas gracias Gracias Gracias.